Aplausos Pregunta del diputado Don Aitor Esteban Bravo del Grupo Parlamentario Vasco EAJPNV Señor Presidente, ¿qué entiende usted por nueva normalidad? Gracias, señor Esteban. Señor Presidente del Gobierno. Presidenta, recuerdo que en la primera comparecencia pública que hice precisamente para ese sábado que aprobamos el primer estado de alarma, dije que solamente venceríamos al virus cuando encontremos ese remedio terapéutico o cuando la ciencia encuentre esa vacuna contra el COVID-19. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es desescalar, llegar a esa nueva normalidad, señorías, y, por tanto, respetar las normas sanitarias que nos están trasladando los expertos, la ciencia, es decir, las distancias sociales, el uso de la mascarilla, por ejemplo, cuando utilizamos transportes públicos, en definitiva, todas aquellas cuestiones que, lógicamente, se han vuelto normales como consecuencia de la emergencia de esta pandemia. Gracias, señor Presidente. Señor Esteban Bravo. Sí, señor Presidente, yo no le oculto que no me gusta nada el término. Me suena al título de una serie de televisión americana, exactamente. Para mí, normalidad es normalidad y eso es lo que tenemos que tender. Y hay bastantes cosas en juego. Lo que no puede haber una vez eliminada el riesgo de pandemia es, o que esté controlada, no puede haber restricciones en el ámbito de los derechos, ni debe haber restricciones o cambios en los derechos competenciales institucionales, de acuerdo al orden constitucional, o aprovechar para hacer una reforma en tal sentido con esa excusa. Yo creo que hay que tomar medidas, sí, en prevención. Hay que asegurarnos que los suministros no ocurran como en esta ocasión, ni en esa Europa tiene mucho que decir, y de acuerdo también con sistemas de alarmas tempranas. Pero, sobre todo, aquí el kit de rehacer y rehacer económicamente. Tiene usted que aclarar cuanto antes exactamente cuál es la posición europea con respecto a la financiación que pueda producirse, porque en este momento todavía no lo tenemos nada claro. Y tenemos que saber los márgenes en que cada una de las instituciones tenemos, porque, desde luego, las instituciones van a tener que ser protagonistas en esa recuperación. Por eso le recuerdo que sería muy urgente hacer una comisión de concierto. Y habría que aprovechar para cambiar también las bases socioeconómicas. No se aprovechó en la crisis de 2008 y vemos que son muy endebles y cada vendaval, que no depende del Estado español, sino que puede venir de fuera, pues las pone en cuestión ámbitos económicos débiles. Mire, yo la comisión de reconstrucción creo que debería ir destinada a esto. Ninguno se nos oculta que hay un mal clima, un mal clima. Y, la verdad, intentar ponernos a reformar temas en el ámbito sanitario o temas en el ámbito de la dependencia, de cuidados, etc., en plena pandemia, y sin la necesaria tranquilidad, serenidad, no me parece lo más adecuado. Recuerda aquello de, en tiempo de tribulación, no hacer mudanza. Y, por último, quisiera decir, por algunas instituciones, incluso por representantes de sus coaligados en el Gobierno, se ha dejado deslizar en los últimos días que el País Vasco ha pasado a la fase 1 por criterios políticos y no por criterios técnicos. A mí me parecen estas declaraciones muy graves e irresponsables y le pido… Gracias, señor Esteban Bravo. Señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Esteban, quiero que sepa que, desde luego, el planteamiento que ha hecho siempre el Gobierno, y ahí está el ministro de Sanidad, no es la única comunidad autónoma, me refiero al planteamiento que usted hace, si no ha habido otras de distintos colores políticos, que han criticado la decisión que ha tomado la autoridad sanitaria. Pero lo hacemos en base a criterios técnicos y solamente técnicos, estrictamente técnicos, para nada políticos, porque creo que estamos hablando de la salud pública, estamos hablando de salvar vidas. En relación con el término nueva normalidad, pues, efectivamente, creo que, si alguna lógica también tiene es el de alertar a la ciudadanía que no podemos relajar los niveles ahora mismo de protección y de restricción y de distanciamiento que exige para no propagar el virus, como hemos tenido durante estas últimas semanas. Creo que es compartido por todas sus señorías, también por los presidentes y presidentas autonómicas con los que me reúno todos los domingos, el que no podemos relajar, al menos, los mensajes que traslademos a la ciudadanía de que hemos vencido ya definitivamente el virus, porque sigue ahí el virus presente en el conjunto de la sociedad. Yo comparto con ustedes, señorías, de verdad, el estado de alarma para nosotros es una necesidad, no es un proyecto político. Nosotros no hemos recentralizado ningún tipo de competencias por parte de las autonomías. Ahí está, por ejemplo, el ministro del Interior, que ha tenido un trabajo extraordinariamente positivo de coordinación con las policías autonómicas, por ejemplo, con la Archancha. Ahí está el ministro de Sanidad, que puede defender, como hemos defendido en esta Cámara, señoría, que, desde luego, las competencias y la gestión sanitaria en esta crisis ha permanecido en manos de los gobiernos autonómicos. Quiero decir con esto, señoría, que nosotros lo que queremos es transitar hacia esa nueva normalidad con un estado de alarma distinto, porque, efectivamente, es muy distinta la situación a hace ocho semanas, pero necesitamos culminar esta etapa. Y, a partir de ahí, señorías, creo que se tiene que abrir un debate político en esta Cámara para ver cómo podemos reforzar esos mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de la Administración para que, efectivamente, esos refletos, si se dan, sean lo menor posible. Muchas gracias, señor presidente. Pregunta del diputado don Óscar Matute García de Jalón del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.